En estos temas vamos a conocer la estrategia del movimiento de los jóvenes de Yo Soy 132 para los próximos días. Así es, es una estrategia preelectoral y se llama 6 días para salvar a México, que entre otras cosas ellos buscan que los mexicanos imitamos y defendamos nuestro voto. Como parte de las acciones para promover el voto informado y en contra del abstencionismo, el movimiento Yo Soy 132 presentó la agenda 6 días para cambiar a México. La estrategia incluye la instalación de plataformas Tu Foto Cuida Tu Voto y FotoporCasilla.mx para la defensa del voto. Que la gente esté atenta y cuidando sus casillas. Entonces estamos promoviendo el voto, estamos promoviendo que la gente vaya y tome foto a su casilla, a los resultados de la casilla y que la suba a las páginas que estamos promoviendo y que esté atenta a denunciar y a documentar los delitos electorales en esta página que es contamos.org.mx. El domingo 1 de julio, un ejército de más de 1.500 estudiantes fungirán como observadores electorales. Estamos tratando de integrar un equipo a cada uno de esos observadores, que haya gente apoyándolos. Vamos a contar los votos, a validarlas. Vamos a tener un equipo de personas validando la información que se suba, o sea que las fotos sean concretas. Las actividades incluyen para mañana martes la toma simbólica de las oficinas centrales del IFE, así como el Peñatón. Y llegando al monumento a la revolución van a haber dos piñatas representando al sistema prista que va a ser un dinosaurio. Y ya de ahí, estas piñatas van a tener información adentro, se van a romper y a partir de que se rompan la gente va a tomar esta información. El próximo sábado, en plena veda electoral, los estudiantes convocaron a una marcha multitudinaria para promover la democracia. Las universidades que han suscrito esta agenda no es una marcha anti Peña Nieto, es una marcha en favor de la transparencia, de la verdad y del proceso electoral limpio, sin violencia. Además, desde hoy el movimiento Yo Soy 132 bombardeará a través de spots en YouTube, estrategias para la defensa del voto y las razones para no elegir a Enrique Peña Nieto. TBCN, Alexandra Gás.